Música 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 Mi madre fue el whisky, yo lo sé también Mi madre fue el whisky, yo lo sé también Mi padre se lo enseñó, y yo aprendí también Mi madre se lo enseñó, y yo aprendí también Que se coja, y yo aprendí también ¡Vamos! ¡Ay, qué doy! ¡Que empiece, que empiece! ¡Ay, qué doy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!